Hola, soy Lilia Collazo, socia de Directum Lex Abogados. Junto con el licenciado José González, queremos que conozcas nuestra experiencia y los servicios que ofrecemos para acompañarte en tus procesos. Somos una de las firmas consolidadas más importantes de la zona metropolitana y el corredor industrial. Por ende, actuamos siempre con profesionalismo, responsabilidad, con estrategias sólidas y exitosas para darte seguridad y certeza de nuestro trabajo. Nos especializamos en asesoría y representación en las ramas de derecho fiscal, administrativo, penal, civil y familiar, así como asesorías y capacitación a órganos de gobierno. Contamos con las mejores herramientas legales y morales, además de mantenernos en constante innovación en materia de solución de controversias. Nuestro compromiso es siempre dar la mejor atención a nuestros clientes. Queremos que el trato sea lo más personalizado posible y que nuestro actuar sea integral, seguro, ético, leal y honesto, buscando siempre el beneficio para ellos. Tenemos presencia jurídica en la región, así que acércate con nosotros y te daremos soluciones factibles para tus asuntos legales.